¡Hey, Carol Lovers! ¿Cómo están? Espero que estén supremamente bien y en el video de hoy vamos a mostrar todo lo que se vivió aquí en Corferias Bogotá en la gira colombiana de la pintura, las manualidades y el emprendimiento. Dinámicas como hágalo y llévelo rifas y el gran sorteo de kit mujer emprendedora Carol se vivió aquí en la gira colombiana. Bueno, también quisimos hablar un poco con nuestras profesoras que nos muestren uno a uno de sus accesorios, de sus kits, que nos cuenten un poco de cómo se incursionaron en este mundo de la bisutería y por qué están tan apasionadas. Así que acompáñame a verlos. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Angélica Mejía. Estamos aquí en Bogotá en Corferias en la gira colombiana mostrando todos nuestros trabajos aquí en Carol, todo lo que estamos haciendo en Carol Academy. Cada profe tiene una técnica única. La técnica mía, por ejemplo, es Embroidery y también estamos mostrando diferentes maneras de trabajar con todos los materiales que hay aquí en Carol. Darles las gracias por el apoyo, por darnos esa fuerza para seguir adelante con nuestros emprendimientos, de que valoran todo lo que es hecho a mano, que es algo que se hace con el corazón, que se hace con pasión, con tiempo y que no es solo el tiempo que dedicas en cada pieza, sino el tiempo que dedicaste para aprender cada cosa. Creo que eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta y les agradecemos mucho por estar con nosotros en este proceso. Hola, mi nombre es Dora Zamudio y soy de la marca Sari Design. Porque por la necesidad de los accesorios que uno se coloca, a veces uno no encontraba lo que uno quería, entonces eso me llevó a hacer cosas diferentes. Hola, buen día. Mi nombre es Lina Paula Almario. Soy la propietaria del emprendimiento Lina Pau, bisutería artesanal. Siempre me han encantado las manualidades. Desde la escuela empecé a trabajar crochet, que me enseñó mi mamá. Y en cuanto curso había en la escuela, en el colegio, en el pueblo, siempre, siempre me inscribía, siempre me han encantado. Y ya en bisutería como tal, pues empecé porque siempre me ha gustado darle regalos a mis amigos. Entonces, ahí empecé con esa inquietud. Hola, mi nombre es Janine Ugueto, soy venezolana y practico la técnica del alambrismo hace aproximadamente 6 años. Pues me dediqué a la bisutería a raíz de un curso que hizo mi hija vacacional. Y le compré unos accesorios y unas cosas para que ella elaborara. Y de ahí empecé a ver videos y todas esas cosas y me fue gustando este mundo. Hola, yo soy Miela Franco. Llevo más o menos unos 18 años en este mundo de la bisutería. Comencé por casualidad, porque me hacía mis propios accesorios hasta que esto se convirtió en mi emprendimiento y en mi forma de vida. Me encanta enseñar, me encanta transmitir mi personalidad, mis emociones a través de la bisutería y de todo lo que diseño. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Fai Gallego. Llevo 6 años aproximadamente en el mundo de la bisutería. Bueno, les cuento que empecé por un emprendimiento que hubo en el colegio de mi hija, haciendo unas manillitas en una tabla de esas que tienen gancho. Y ahí comencé a hacer como si fuera telar, porque no tenía telar. Y ahí comencé en el mundo de la bisutería. Gracias a Dios, aquí ya trabajando en Karol. Enseñar. Más que hacer accesorios, enseñar. Amo transmitir el conocimiento de cómo hacer cada pieza. Hola, soy Gina. Llevo aproximadamente 6 años en este bello mundo. Bueno, terminé mi trabajo, terminé mi contrato y un día decidí entrar a aprender y me gustó mucho. Me encantó, entonces me quedé por acá, en este mundo. Lo que más me gusta es la capacidad que tiene la bisutería para mantenerte presente, para enfocarte y sacarte del mundo y de la realidad que se vive afuera. Hola, mi nombre es Doris Cruz. Soy la creadora de La Cruz Accesorios. Llevo 6 años en la bisutería. Empecé a trabajar en esto porque es algo que me parece muy bonito, muy desestresante. Y adicional, pues las manualidades siempre me han gustado. Pues desde niña he hecho diferentes cosas de manualidades y la bisutería me parece que es algo muy bonito. Lo que más me apasiona es que hay diferentes técnicas, que uno puede crear muchas cosas diferentes. Me gusta mucho también enseñar porque es muy bonito ver como las personas que de pronto todavía no saben nada, empiezan a aprender, incluso muertan sus negocios y también se divierten creando sus accesorios. Hola, soy Daniela Peñoli y formo parte del Carole Academy. Aproximadamente como desde los 7, 8 años que comencé la verdad bastante pequeña. Por curiosidad y porque vengo de una familia de artesanos que me enseñaron a tejer macramé, crochet, digamos que bisutería básica, entre otras cosas. Todo lo que podemos expresar a través de las piezas. La verdad, todo el tema de piedras y de colores y diferentes técnicas que podemos trabajar nos ayuda a expresarnos y... ¡Expres... expres... expres... La verdad ha sido bastante gratificante, he tenido la oportunidad de compartir con diferentes profesoras en los tiempos libres, hemos intercambiado tips, ideas, nos hemos enseñado técnicas. Es mi primera feria acá en Colombia y la verdad estoy muy contenta. Hola, hola, soy Sonia Cáceres, pertenezco a Carole Academy. Bueno, en el mundo de la bisutería estoy desde niña, desde que tengo uso de razón y me dedico solo a esto hace 3, 4 años aproximadamente. Manejo mi yuki, manejo su tash, embroidery, alambrismo, macramé, bisutería básica y no sé si se me escape alguna otra técnica. En realidad me gusta todo, me gustan todas las texturas, los colores, las combinaciones que podemos hacer, la mezcla de técnicas que podemos hacer. Este mundo es increíble y mágico. Hola, yo soy Tatiana Tangarife, soy de la ciudad de Cali. Llevo trabajando en la bisutería alrededor de unos 12 años. Todo empezó como un hobby mientras estaba en la universidad. La terminé, pero realmente me gustó mucho. Igual va de la mano con mi carrera, soy diseñadora gráfica y en estos momentos decidí ya enfocarme de lleno a enseñar y a engrandecer mi marca. Me apasiona de la bisutería el poder crear, tener los insumos y a partir de eso uno poder hacer cosas increíbles mediante las técnicas que sabemos. Hola, mi nombre es Eudis Dejan y soy maestra internacional de joyería tejida en punto peruano, alambrismo y muchas otras técnicas más. Pertenezco al club de Carol Academy. Tengo más de 20 años realizando joyería porque me encanta ver a la mujer en su máxima expresión, espectacular y bien decorada. La experiencia es sencillamente espectacular. Primero porque comparto con todas mis compañeras que tienen un talento muy grande y después porque estoy con Carol, que es mi lugar favorito. Este viaje a Bogotá, a la gira colombiana de la pintura, las manualidades y el emprendimiento, a pesar del frío y todo el trabajo que el equipo Carol tenía que hacer, nos enseñó que cualquier cosa, por pequeña o grande que pueda ser, es suficiente para emocionarse, aprender. Y también saber que la bisutería no son solo insumos o realizar accesorios, sino que también la bisutería puede ser tu hogar, tu compañera, tu mejor amiga o ese espacio para reflexionar contigo mismo. Es por eso que es más que eso, porque más que compañeros de trabajo, es estar en familia. Somos Carol Sparring Trade, SASBIC, una empresa con propósito.